¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! La atención, la atención, la atención ¿Y dónde está Sorriso? Verdad confusion Didn't all the time burn 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estamos atorados! ¡Aleluya! 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 Se quiere ser, el espíritu manifestante... Se quiere ser, el espíritu manifestante... Los problemas bichas creen que están a tu lado... Se quiere ser, el espíritu manifestante... Los problemas bichas creen que están a tu lado... ¡Ahora vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos!